¿Quiénes están celebrando estar en el monte de Sion? ¿Cuántos pueden dar un buen grito de júbilo? Oh, 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 oh Esta hay en el corazón de los que suben al monte de Sion Y esta tienen los hijos del rey cuando cantan al Dios de Israel Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de Sion Fiesta tienen los hijos del Rey cuando cantan al Dios de Israel En medio de ti está tu Dios, poderoso Salvador Se gozará y se alegrará con cánticos de amor Canta, hija de Sion, celebra, alza tu voz Grita con júbilo a Cristo tu Rey Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de Sion Fiesta tienen los hijos del Rey cuando cantan al Dios de Israel Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de Sion Fiesta tienen los hijos del Rey cuando cantan al Dios de Israel En medio de ti está tu Dios, poderoso Salvador Se gozará y se alegrará con cánticos de amor Canta, hija de Sion, celebra, alza tu voz Grita con júbilo a Cristo tu Rey Oh 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 Dios está ahí en el corazón de los que suben al monte de Sion Dios está ahí en el corazón de los que suben al monte de Sion Dios está ahí en el corazón de los que suben al monte de Sion Fiesta Fiesta